Para ti, la lepanas de amor, voltea tu nombre de indígena sobre mi cuerpo, como presente dulce lento, llenando de memorias y azúcares, y canta, voltea tu palabra en mi vacía y se convierte en sangre, en caballos de fuerza, capaces de darle valor para alcanzarte en tus fugas, cuando no quieres oír el mar, el pobre mar, en medio de sus piedras, volteas tú, todos los días y todas las noches de mi vida, en tu extensión escultural, desde tu panal de amor sobre mis huesos y mi herida, volteas lenta, silenciosa, cubriéndome en brazos, rodeándome en caricias, volteas inacabable, volteas infinita, volteas paz, volteas a mi vida. Se reirán de mí, apuntan mis ojos en tu mirada fina, y cuando me recusivo de los tuyos, mi pecho es un tambor de fiestas, me encuentro otra vez, salga de la piel, bello tu rostro, estoy loco de ir a las esquinas, se reirá de mí la gente una vez más, pero, ¿cómo lo llaman amor a esa ternura que lleva el nombre de la cuarenta?